Yo no sé qué le ha pasado, que la encuentro sensativa, ante todo indiferente, preocupada y distraída. Si la miro fijamente, no sostiene la mirada, como si temiera verse, por mis ojos delatada. ¿Y quién puede ser, si es que no soy yo, quien me habrá borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser, si es que no soy yo, quien habrá podido darle más amor? ¿Y quién puede ser, si es que no soy yo, quien me habrá borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser, si es que no soy yo, quien habrá podido darle más amor? No la siento como antes, y en mis brazos está inquieta. Una excusa tiene siempre, cuando quiero retenerla. Ya son muchas ocasiones, y al querer decir mi nombre, insegura actitud de a, y mis sueños me los rompen. ¿Y quién puede ser, si es que no soy yo, quien me habrá borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser, si es que no soy yo, quien me habrá borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser, si es que no soy yo, quien me habrá borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser, si es que no soy yo, quien me habrá borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser, si es que no soy yo, quien me habrá borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser, si es que no soy yo, quien me habrá borrado de su corazón?